Chicos, si queréis comprar tarjetas baratas de PSN o de Xbox, tenéis una página rápida y fiable en la descripción. También os hice un tutorial de compra, así que ya sabéis, si queréis comprar juegos digitales o abrir sobres de FIFA 20 con FIFA Points, pues en esta página tenéis las tarjetas más baratas y el código os llega al instante. Así que, nada, dicho esto, pues empezamos con el vídeo. 17-2 y me mete contra Messi Rojo. Messi Ben Yedder. Anda que ha tenido mala suerte este tío, ¿eh? Bueno, antes os subí el resumen de eso, del 17-2 de los otros dos directos, ¿no? Que hice esta semana de FUT Champions. Y aquí tenéis el resto, que jugué 30 partidos. Bueno, me mea con Dembélé. Atención a lo que me hace aquí Neymar. Madre mía, pique, has quedado sin cadera. Ya no puedes hacer más el waka waka. El tío este era bastante bueno, ¿no? ¿Pero qué pasa con el buku del 0-2? Pues que, no sé, como que le meten hándicap al rival, ¿no? Vale, se marca un gol en propia. Y yo, bueno, esta es la mía, ¿no? Porque el tío, vaya dos goles, me metió nada más a empezar el partido. Aquí se va Mbappé con exquisita calidad. Ahí está, chocándose, dándole cabezazos al rival. El rival se satura, me la regala. Gol de Neymar, ¿no? Yo no sé ni cómo empate este partido. Pues eso, 2-2, ¿no? Con dos goles lamentables. Vamos ahí Neymar. Vamos a por el tercer gol lamentable. Sí, ¿no? Ter Stegen que la deja ahí el rebote. Gol de Dembélé. Yo, madre mía, cómo he remontado este partido. Pobre hombre, pero pobre hombre nada. Que le ha tocado Messi rojo. No puede quejarse. Bueno, Zaha, bueno, al menos este gol es decente, ¿no? Tacón de Dios de Zaha para Mbappé. Y ganamos el partido, ¿vale? Vamos 18-2, ¿no? Sí que a veces no actualizo el marcador, pues eso. Bueno, vale, el tío ese, pues Mbappé, Neymar, tenía al Guedes chetao, Kaká. Bueno, se la damos aquí a Neymar, tiramos un palo, dos palos. Venga, muchas gracias a Sports. Minuto 60, pinta mal esto. Kaká, Meme, hace el pasatrás, gol. No soy capaz de defender esas jugadas, tío. Minuto 97, ya estamos en la prórroga, ¿no? Vale, ya estamos ahí. Vale, minuto 115. Zaha, centramos. Virgilio, donde vas, se la come. Y marca gol Mbappé, ¿no? 115. Vamos ahí a los penaltis. Había metido yo los cuatro. Tira Neymar. ¡Vamos! Terestatuen. Y ganamos en penaltis, ¿no? Después de remontar. Vale, siguiente rival. Otra vez Neymar en Mbappé, que lo tiene todo el mundo, ¿no? Vale, tiene Messi también. Bien, buen equipo, ¿no? Que tiene el colega. Vamos ahí con Messi, se la da a Mbappé. Tiramos, gol. El tío este, iba que volaba, ¿no? Vale, ahí yo ya metí la pausa. Vamos, Mbappé, Neymar vete, Neymar vete. Vale, se la come Roberto Carlos con pelo. Hacemos la meada. Y Allison, qué paradón, qué mano, tío. Eso que le había echado la pisadita. Y nada, ahí Militao. Increíble, ¿no? De defensa. Vale, otra vez. Mbappé, Ben Yedder, el número 17 que se llamaba el rival. Vale, bloqueo de la CPU. El Gómez ese y Militao. Menudos dos centrales, tío. Vamos otra vez ahí, Ben Yedder. Le falta ritmo porque el Gómez este cuando sube de media ya vamos a flipar. Menudo bicho. Y vamos, que se la doy otra vez a Neymar. Vamos a tirar, pero los tiros estos de calidad ya son una mierda. Espero que con el parche mejoren. 0-1 y nada, que el tío este me perdió tiempo en HD. 60% de posesión, un tiro a puerta, un gol. Y nada, que pierdo el partido, ¿no? Pues nada, ya veis que no hay ni jugadas destacadas, ¿no? Y vale, pues después de esas derrotas, pues me viene este, ¿no? Con Vieira, Zidane, 800 iconos. Y yo, bueno, pues muchas gracias. Zidane para Del Piero, gol. 0-0. Y bueno, ¿qué le voy a hacer? Ellarán a las tantas de la mañana, ¿no? Vale, Mbappé, se la damos a Ben Yedder, tira al muñeco. Esos tiros también a 15 metros también los mejoran bastante, ¿no? Según tengo entendido en el parche. Vale, tira Neymar, otro gol. 0-2. Pues nada, aquí mirad lo que me tarda en cambiar a Militao. No me lo cambia, tío. Le estoy reventándole el 1. Pues eso, pues nada, 0-3. Pues otra cosa. Después de perder, me toca un Cristiano rojo. Yo no sé cuántos Cristianos y cuántos Bs y Rojos viste fin de semana, pero flipo con la suerte de la gente, ¿no? Me viene equipazo tras equipazo. Pues eso, iba yo ya con, no sé si dos o tres derrotas seguidas. Vamos ahí, Ben Yedder, vamos a hacerlo fácil, pisadita al palo. Yo, joder, chaval, esto es increíble, ¿eh? Bueno, Rivaldo, Cristiano Ronaldo rojo, pa' adentro. Después de darle yo al palo. Aquí me lo meo con Mbappé, rebotito. Atención a esta, ¿eh? Ojo. Neymar, el pase atrás. Pero, por favor, qué pie me saca de Gea, tío. Así estaba yo, en pleno partido, tío, suspirando. No sale ni en pantalla. Y bueno, menudo pie saca de Gea. En fin. Vale, seguimos ahí, 0-1, Neymar. Vamos, regatito, tiramos, otra parada de Gea. Y nada, después de fallar yo, no sé cuántas ocasiones. De verdad, a mí iban fatal los partidos. Atención aquí a lo que hace Piqué, que se aparta, no mete el pie. No, no lo entiendo. Vale, pues 19-4, tío. No había manera de llegar a oro uno. Me viene un equipo ahí, pues bueno, más normalito, ¿no? Me lo meo aquí con Neymar, el cambio de ritmo. Pa' adentro. Vamos a traer Ben Yedder. Y jugando con la 4-4-2, ¿no? Así que tengo que hacer el vídeo este de las tácticas. Bueno, atención a esta. Tira Mbappé, me la saca bajo palos Semedo, creo que es. O no sé quién cojones era ese. Bueno, y luego le caen las manos al portero, ¿no? Es que es surrealista, tío. Vale, aquí me meo a Ferdinand. Algo que me voy por un lado, me voy pa'l otro. Gol de Ben Yedder por el palo corto con la zurda. Es una de mis especialidades esa, ¿no? Con la zurda y al primer palo. Vale, Guardiola, otra vez. Ben Yedder se da la vuelta. Es un ratón del área y metemos el 3-0. El rival se va. Vamos a ver, un poco de motivación. Encima viene este tío con un Lautaro rojo. No me puede ganar a un tío con Lautaro rojo, por favor. Bueno, se hace amigo Ben Yedder del Jesús Este de la UEFA. Le regala una. Bien. Ben Yedder se lleva bien con él. Le hace otra pared contra el Juan Jesús Este, o como se llame. Bueno, el tío este defendía como el culo, ¿no? Vale, le pide pausa porque se va a ir. Vale, este es otro partido. No pasa que le di... Se me olvidó de darle a grabar. Y bueno, que no tengo el equipo. Pero veis Nesta ahí que me para un gol con la mano, ¿no? Y yo, bueno, pues no hay penalti. Neymar, Ben Yedder, para adentro. Vale. Seguimos. 21-5 voy, ¿no? Vale, Ben Yedder. Otra vez Neymar. Ben Yedder. Tiramos. ¿Para dónde Alisson? Bueno. Dembélé. Frenkie de Jong. Vale, se le ha tirado el muñeco a Alisson. Pero se satura. Saca rápido. Vamos Militao ahí. Pecholata. Piqué. Le pillé con la defensa desordenada. Se la damos a Mbappé. Y para adentro. Vale, pues 2-0, ¿no? Vale. Y aquí, nada. Hacemos el desmarque manual con Dembélé. Vamos Dembélé. Bicicleta. Se la damos a Neymar. Otra vez Ben Yedder. Pasa atrás. Tú ya mía. Métela tú. A mí me da la risa. Pues 3-0, ¿no? Y este pase, ¿qué? Este pase de Frenkie de Jong. Brutal. Vamos ahí. Nos sacan al portero. Y bueno, pues hasta luego Alisson. Vaselina de Neymar. Y nada, pues otro golito, ¿no? Menos mal. Estos dos partidos bien, tío. Después de esas tres derrotas que tuve. Estaba ya en plan, se me va a escapar el élite. No puede ser. Bueno, aquí el rival está saturado ya, ¿no? Me saca al portero por las risas. Bueno, el marco de Vaselina. Pues 5-0. Y ya estaría, ¿no? Pues nada, chicos. Nos jugamos el élite. Bueno, pues contra este tío con Ronaldo Baby. Que le habrá tocado, ¿no? Bueno, Ronaldo, Neymar, Mbappé y Messi, ¿no? Tenía Ronaldo Baby. Le habrá tocado en el SBC, se ha asegurado. Y yo, qué cabrón. Bueno, aquí le hago todo el lío a este militado. Tiramos. ¿Para dónde Ter Stegen? Brutal. Que se centran siempre. Mirad lo que hago ahora, ¿eh? Mirad lo que hago ahora. Porque, tío, no son excusas ni hostias. Estaba poniendo ya la 4-2-3-1. Porque no tenía ni... No podía ni dar ni dos pases. Mirad lo que hago aquí. Quiero despejar con Mbappé. Y le hago penalti, tío. En vez de... Yo qué sé, tío. Es que luego otra igual. Le hago penalti. Pues nada. Me lo tira Messi y me marca, ¿no? De verdad, chicos. Yo paso a jugar más por la noche y los domingos. Porque me va fatal la conexión. La gente dice que suele ir mejor. Pero nada. Aquí otra vez me tiro al suelo. Estaba muy nervioso este partido. Y nada. Que pierdo, ¿no? Luego creo que me metí otro más. Bueno. Y me juego la elite contra un turco otra vez. Tiene a Guardiola, Balak, Mbappé, Neymar, Benjeder. Un turco, tío. Yo, madre mía, se viene. Bueno, tenía esta y otra oportunidad, ¿no? Vale. Voy a hacer el pase atrás. No sé hacer el pase atrás. No sé hacer el pase atrás. Las fallo siempre. Pero luego llega el rival, tío. Bueno, aquí Dembélé contra Piqué. No tengo nada que hacer, ¿no? El rival siempre me marca de pase atrás. No sé defender estas jugadas. Obviamente, es algo que tengo que mejorar. Porque en ataque las fallo todas. Las del pase atrás. Llego en superioridad. Y siempre me las pasa para adelante. Y el rival, pues, me las marca siempre, tío. Bueno, no me iba a rendir. Vamos aquí. Bloqueo de la CPU. Maravilloso. Y seguimos, ¿no? Vale. Minuto 45 y 2 de añadido. Vamos ahí. La última oportunidad. Mbappé, eres un tronco. Te voy a vender. Vamos. Si te vendo este fin de semana, vamos. Vale. Nada. No me pude ir. Pues bueno. Corner, ¿no? Vale. Salgamos a Dembélé. Vamos a hacer la elástica. Un regate que aprendí este fin de semana. Pero vamos. Que muchas veces, pues, no funciona, ¿no? Y a veces ni me sale y quedo ahí de tonto, ¿no? Bueno. A ver. Piqué. Piqué. Benjeder. Se la damos a Mbappé. Tiramos. Rebote. Vamos. La pilla el portero. Rechace. Y yo. Madre mía. ¿Qué regalo me acaba de hacer EA Sports? Gracias portero y gracias defensa. Bueno. Si nos pareció bastante ese regalo. Atención a este. Vamos ahí Mbappé. Cuerpeando con el defensa. Uy. Vale. Me la roba. Uy. La vuelve a robar. Vamos. Benjeder a la media vuelta. Golazo increíble. Remontamos el partido. El turco estaría ya rabiando. Pero bueno. Vale. El otro gol fue una mierda. Pero esto. ¿Esto qué? Esto es puro pica y moj. Vamos ahí. Vamos ahí. Neymar. Se la damos a Mbappé. Me freno. ¿Qué voy a hacer? Golpecito al R3. Le hago un cambio de ritmo brutal. Que no se aprecia muy bien aquí. Pero en la repetición. Vais a flipar. El R3 no solo sirve para hacer la picadita cuando el balón va botando. Y hacer los sombreros y tal, ¿no? Si le das ahí un toque cuando está el jugador parado. Hace un cambio de ritmo que damos encima con Mbappé. ¿Qué es eso? Muy rápido. Pues deja el defensa clavado, ¿no? Y de verdad. Este gol. Es mérito mío, tío. Los otros sí. Vuelvo una mierda. Pero esto estuvo bien. Y ya casi que nos aseguramos el élite, ¿no? Contra un turco. Y yo pensaba que perdía. Mira aquí el cambio que le hago. Se queda el defensa. Pues clavado, ¿no? Y vale. Aquí estaba yo con la pausa. Vamos ahí. Guardiola con amarilla. Vamos, Pep. Qué grande, Pep. Va bien. Guardiola, Pika y Mavic. Me lo preguntáis 800 veces por directo. Sí, a mí me gusta. A ver, no será el mejor del mundo. Pero es bueno, ¿no? Y salió gratis. Vale, aquí el rival se tira. Va, pido pausa. 4-2-3-1. Ya a defender. Y el rival, pues, tira del cable, ¿no? Y, pues, bueno. Pues llegamos a élite. Vale, fui muy superior en posesión. Tiro sin todo. Y ganamos. Llegamos a élite. Vamos ahí. Calienta, sonaldo que sales. Mañana directo de recompensas. No sea la hora. Ya os diré. Y digo, voy a jugar el último por las risas. Me viene un Drogba. Se gastó 24 tokens o 23 en él, ¿no? Y, bueno, chicos. Si no le habéis dado like al vídeo. Porque no lo he pedido aún en este resumen. Tienes que dárselo por este gol. Porque aquí ya estaba sin presión. Y digo, mira. Vamos a hacer un gol bonito para finalizar el vídeo. Vamos ahí. Lambreta y tijera de Neymar. Golazo. Increíble. Y creo que lo mandamos a mamar, ¿no? Yo creo que es un... Sí, hay que mandarlo a mamar, tío. Estos goles son para mandar a mamar. Y nada, se acaba así ya el partido, ¿no? Con 1-0. Y aquí tenéis algo repetido. Espero que os haya gustado, chicos. Dejadme un me gusta, suscribiros para más. Y mañana, directo de Recompensas. Espero tener suerte de una vez. No se enoje nomás.